O sea, primero, primero, segundo, tercero... Villanueva manda... No hay morda nunca, chicos, eh. Tenéis tres intervenciones para delizarnos y hacer que no estuviéramos tiradas los leones. Loco, animad un poco que me estoy jodiendo de frío aquí para... ¡Eeeeh! La chaqueta no va proporcionalmente directo. No hay nadie haciéndome fotos en la basura. De hecho va peor. Siempre llevan la misma camiseta, la bala ya. Y tú no. Siempre llevas Hollister. Compra de otra marca. ¡Adiós, emigra a otro lado! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Mira, compañeros, aquí el Alex es el que se encierra. Porque, compañero, cuidado, dejar la puerta abierta. Eres el mogul y sí, pero te has equivocado y te enfrentas con el cazador. En el libro de la selva. El cazador del libro de la selva, lo que pasa es que no marque la barca ya. Oye, joder. Si tú eres el facha, sabes mi fao que te ha robao los calcetinos. Eh, le he robao los calcetinos y yo no le robo nada. Eh, loco que en esta batalla equilibro la balanza, loco. Me ha tocado aquí con manito, dito gafotas, fusionao con Sancho Pancho. Se me va a ver, compadre, que tú eres rap, te lo juro, eres lamentable. Tú me hablas de la selva, mierda, y todas las noches me la paso con la zorra de tu madre. Eh, pero que dices, compañero, si te voy a ganar hoy por hoy. Que me cuentas, compa, si claramente eres un toy. Cuidadito, porque hoy es Japón y cuidadito viene la bomba de Little Boy. Mira el mano que te gano, te lo digo primo, porque sabes que eres un fijo y fijo que a ti te timo, eh. Te lo digo primo, hablas de Sancho Manza, Don Quijote y con mis tipos te fijo así con molinos. Loco, fijo con molinos, me la suda papo, que encima te reviento negro. Claro que eres Japón, loco, porque siempre tienes algo rojo metido en el centro. Escúchame, que mi rap es de diez. Eh, tú, Francho, te voy a joder. Porque esta batalla la vas a entender, hagas lo que hagas, vas a estar a la sombra del BND. ¡Hátalo, Francho! Eres, compañero, que va a estar a la sombra del BND. Dime cuentas, compañero, si te gano en la vereda. Aquí es el Álex, el que te encierra, él a la sombra, pero tú no apareces ni en el centro de Villanueva. Ya sabes, mi amigo, aquí son mongolotes, un tiro perfecto, fijo tu culo, perforo. Dices que estoy a la sombra del BND, pero con esa cacho de espalda estamos a tu sombra todos. No estamos a la sombra nadie, porque tiro rimas y en verdad pues vengo con actitud. Claro que él está a la sombra de BND. Irónico, que me lo digas tú. Uy, mi papá, camarada. Eh, ese putzlein no has dicho nada. Que tú hablas de Villanueva, Parguelas, y vas ahí solo para la universidad privada. ¡Dejo! ¡Aplausos! Sí, pero a quién me llevó la radio hasta. ¿Entonces tienes sombra? Jurado, no lo habléis, votaré y ya está. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Pasa San... Txed. 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 Y réplica entre los tres. Entre Mogo y Franchu. ¿Entre quién? Txed. 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 Txed.